Álvaro Morata, delantero del Chelsea, en su regreso a selección, hizo autocrítica de la pasada temporada que le acabó dejando fuera del Mundial de Rusia. La calificó como un desastre y confesó que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar. No sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar y al final todo eso ya ha pasado, no importa y por eso quiero ser feliz este año, quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y sobre todo ser feliz.